Por este motivo histórico, Keren Borsen y Hande Erçel, celebrado durante el pasado 19 de mayo. Sin lugar a dudas, se ha tratado de una jornada de peso simbólico para todos los ciudadanos turcos, que transciende las diferencias personales que pueden existir entre ellos. ¿Lo sabíais? La fecha especial que une a Keren Borsen y Hande Erçel una jornada peso histórico. Pese a que para muchos es difícil pensarlos por separado, debido a los éxitos que han atravesado juntos a nivel profesional y a la historia sentimental que supo unirlos, los caminos de Keren Borsen y Hande Erçel, desde hace tiempo, se han bifurcado a inicios del año 2022. Las estrellas turcas elegían poner fin a su vínculo y, tanto en lo laboral como en lo personal, construir un futuro distinto lejos del otro. Sin embargo, existen algunas fechas especiales que, por diversos motivos, pueden unirlos eventualmente. En este sentido, en las últimas horas y a través de las redes sociales, tanto la nacida en Bandrima como el oriundo de Estambul han conmemorado el 19 de mayo. Se trata de una fecha de valor histórico para toda Turquía, por cuestiones que transcienden los asuntos artísticos o actorales, pero que, curiosamente, ha llevado a que los artistas se expresen en un sentido similar. Concretamente, Hande y Kerem han celebrado en sus perfiles oficiales en Serra el Día de la Conmemoración de Ataturk de la Juventud y el Deporte. Como lo indica su nombre, esta jornada rinde homenaje a Mustafa Kemal Ataturk, militar y estadista que comandó al Movimiento Nacional Turco hacia la Guerra de Independencia y llevó al Establecimiento de la República de Turquía. Fue, además, el primer presidente de la misma por este motivo histórico que en un bolsinihan de Ersel celebrado durante el pasado 19 de mayo. Sin lugar a dudas, se ha tratado de una jornada de peso simbólico para todos los ciudadanos de Turquía que transciende las diferencias personales que pueden existir entre ellos. ¿Lo sabíais?